¿Sabes qué? Mejor dejo la guitarra quieta. Es que hoy estoy de fiesta. Estoy celebrando mis primeros 100 suscriptores. ¡Yay! Gracias a ustedes. Gracias porque te has suscrito a mi canal. He llegado a los primeros 100 suscriptores. Por eso hoy quería hacer este vídeo corto nada más para darte las gracias porque he llegado a los 100 suscriptores. ¿Y cómo ha sido esto posible? Con tu ayuda porque tú te has suscrito al canal Elisa Aguilar. Entonces ya ahora cuento con más de 100 suscriptores. Yo sé que voy para arriba. Así es de que vamos a seguir creciendo en esta linda comunidad. Quería darte las gracias por suscribirte a mi canal. Si todavía no lo has hecho te invito a que lo hagas. Es totalmente gratis. Yo estoy fascinada, aprendiendo mucho y yo me motivo también a hacer mis vídeos porque enseñando es como aprendemos. Fíjate que tengo algunas amistades que me han dicho que no saben cómo suscribirse en youtube y por eso es que quiero hacer otro vídeo explicando un poco en detalle cómo funciona. Pero brevemente te digo algo. Lo más fácil es bajar la aplicación de youtube. Yo no te recomiendo que te vayas al internet y que luego busques youtube porque así como que te pide que te registres y todo. Pero si tú bajas la aplicación en tu dispositivo, en tu celular, tu tablet, tu ipad, lo más fácil para mí es en el celular. Tú bajas la aplicación allí y después lo único que tú tienes que hacer ya pues ver los vídeos y automáticamente es como que estás registrado o registrada. Ya puedes suscribirte a los canales, ya puedes darle like, ya puedes comentar y la verdad a mí me gusta. Te lo digo porque yo he encontrado una comunidad muy bonita acá. Estoy aprendiendo mucho y me motivo a hacer mis vídeos también. Entonces estoy encantada. La verdad sí he encontrado una linda comunidad acá. Me fascina ver los vídeos de ustedes. Yo me imagino que a ustedes les gustan los míos también y ahí nos estamos apoyando y es bonito compartir. Me gusta leer los comentarios, así es de que te animo que te suscribas si todavía no lo has hecho. Nos vemos en la próxima. Cuídense, bendiciones, salud, amor. Les deseo todo lo mejor. Chao, un abrazo.